Bueno, nuevamente buenos días a todos, pues le damos la bienvenida a mis compañeros que vienen de San Rafael, sí me gustaría que el señor Belín pasara aquí a acompañarnos, es también uno de los representantes de la Alianza del Río Bobos, a la que yo estoy representando, pero pues nuestra lucha ha sido como la de todos nuestros compañeros, una lucha difícil que nosotros la empezamos en el 2009, ha sido una lucha muy ardua, como dicen los compañeros, hemos estado en contra de los permisos que está dando el gobierno, de los empresarios que quieren construir estas hidroeléctricas en nuestros ríos, en el río Jalacingo se quieren construir tres hidroeléctricas, a partir de que ellos llegaron nosotros empezamos a trabajar en Junta con Ustedes, que han sido parte muy importante para nuestra alianza, porque ya que hemos recibido el apoyo de todos nuestros compañeros de diferentes comunidades, no nos han dejado solos, hemos trabajado unidos y por eso estamos aquí, porque vamos a seguir unidos, vamos a seguir organizados, vamos a seguir en resistencia, como decían mis compañeros, estamos haciendo diferentes acciones a partir de esta fecha, a partir de que vimos acercarse a nosotros estos proyectos de muerte, a partir de que empezamos a ser amenazados por este tipo de proyectos que iban a acabar con nuestros pueblos, con nuestros ríos y por consiguiente con nuestra salud, que se verá amenazada cuando ya no exista toda esta biodiversidad y nuestra naturaleza, que como saben ustedes, es una naturaleza que Dios la puso aquí para nosotros. Todos los que somos creyentes sabemos que cuando Dios puso en esta tierra o en este mundo al ser humano, le puso este paraíso, pero ¿para qué lo puso? Para que nosotros lo defendamos, para que lo cuidamos, ya que era parte de nuestra vida, para que viviéramos en él con salud, con alegría, con felicidad, no para que fuéramos personas infelices. Como lo decía el Papa, tenemos que ser guardianes, no tenemos que dejar que vengan y destruyan nuestra salud, nuestra vida y la salud de nuestros hijos y el futuro de nuestros hijos. Tenemos que escuchar sus palabras, palabras muy elocuentes, palabras muy ciertas. Tal vez aquí hayamos personas de diferentes religiones, pero yo como católica creo en Dios y por eso es que tenemos que seguir defendiendo nuestro paraíso. Por eso nosotros en una de las acciones que hicimos metimos un amparo. Como decía, no le estamos faltando el respeto a nadie, no estamos agrediendo a nadie, simplemente estamos defendiendo lo que nos pertenece y lo vamos a seguir defendiendo. Metimos un amparo donde gracias a Dios hasta ahorita estamos ganando. El juez séptimo del distrito de Veracruz dio un fallo a la suspensión de los trabajos que estaban realizando las hidroeléctricas en mi comunidad. Pues hasta ahorita, a pesar de todo lo que la empresa está haciendo, porque también está metiendo sus argumentos un poco estúpidos a los jueces, porque ellos por una parte dicen que no va a haber ningún impacto, que no va a pasar nada. Nos están acusando a nosotros que estamos inventando. Y por otra parte, en mi comunidad hace como ocho o quince días, estuvieron los de la empresa con los integrantes de Pronatura, llevando unos oficios a los directores de las comunidades, donde quieren dar pláticas a los niños, a los jóvenes, donde ellos quieren que se les dé importancia a los trabajos que están haciendo de reforestación. Pero en ese oficio dicen, para minorar los impactos que van a causar las hidroeléctricas, si están diciendo para minorar, es que sí va a causar impacto. Pero también dicen, vamos a reforestar, vamos a ver que haya más árboles, que a los niños se les enseñe cómo es la reforestación y cómo es el cuidado de nuestra naturaleza. Imagínense qué contradicción, ¿no? Los van a educar cómo es el cuidado de nuestra naturaleza. Cuando tiene como tres o cuatro días fue el presidente de mi comunidad, a mi comunidad y le dijo a la gente que nosotros estamos en contra del progreso de nuestro pueblo, que no podemos prohibir que lleguen el progreso a nuestra comunidad, que tenemos que, que no sigamos engañando al pueblo. Nada más fíjense, todo lo que están haciendo se contradicen. Es por eso que nosotros vamos a seguir, tenemos que seguir defendiendo nuestro pueblo, vamos a seguir en resistencia. Nosotros tenemos que crecer más y que cada golpe que ellos nos dan, los levantemos con más fuerza, con más energía. Seguiremos luchando, seguiremos defendiendo nuestros pueblos, aún con las hostigaciones que estamos sufriendo por nuestras autoridades. Tenemos que ganar esta lucha, compañeros. Sí o no. Sí a la vida, sí a la vida, no a la muerte. Gracias.